Hoy en Viernes de Conocimiento, teclado mecánico y de membrana. Los teclados convencionales utilizan una membrana flexible que conecta todas las teclas entre ellas. Este mecanismo hace que el tiempo de respuesta de las teclas sea más lento y que solo reconozca una pulsación a la vez. A diferencia de esto, los teclados mecánicos utilizan un switch por cada tecla y dependiendo del tipo, se genera una sensación táctil y una velocidad de respuesta diferente. Además, son capaces de registrar varias de las teclas a la vez, con una tecnología conocida como Key Roll Over, haciéndolos especiales para jugadores. Adicional, un teclado de membrana tiene una vida útil de 5 a 10 millones de pulsaciones contra los 50 millones de pulsaciones de uno mecánico.